Salimos desde Naukén capital por ruta nacional número 22 hacia río negro general roca a 45 kilómetros la primera rotonda antes de llegar a general roca tomamos a la izquierda por la ruta 65 hacia casa de piedra son 110 kilómetros aproximadamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saliendo de casa de piedra seguimos hasta Generalacha es una ciudad cabecera del departamento argentino de Utracán en la provincia de La Pampa su zona rural se extiende también sobre el departamento de Ligualcalel la ciudad está ubicada en las cercanías de la ruta nacional 152 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!